Juan, partido, me imagino que mucha calentura por cómo se dio el partido, decime vos cómo lo viviste dentro de la cancha. Fue un partido difícil, la Plata juega muy bien, ya lo sabíamos desde el partido pasado, que nos costó ganarle, sin embargo vimos peleas, creo que estuvimos bien, no se acostumbraron ellos a su juego, pero pegaron en los momentos justos y por eso se llevan el resultado. ¿Influye esta derrota pensando lo que va a ser el sábado que viene o el grupo se encuentra muy unido para afrontar el partido decisivo el sábado que viene contra Fomento? No, para nada, para nada, estamos muy bien, estamos muy unidos, creo que eso es uno de los pilares que nos llevó a ser campeón en el torneo pasado y estamos más que nunca concentrados al 100% en la final del sábado contra Fomento. Fomento, quizá metiéndonos un poquito en lo que va a ser la previa del sábado, Fomento metió una segunda parte de clausura realmente imparable. ¿De dónde crees que van a estar las claves como para salir a ganarle, más allá de que es un partido que se juega a todo o nada y que sale muy distinto, no se puede pensar mucho? Es muy bueno lo que hizo Fomento, muy meritorio, tienen un muy buen equipo y yo creo que las claves van a ser saber dominar al jugadero, tienen jugadores muy altos ellos y manejan bien la pelota parada y después tratar de taparles las espadas de ellos que es Facundo Bacha, así vamos a trabajar eso, ya lo venimos haciendo para que podamos ganar y concretar el ascenso que es nuestro objetivo. ¿Sirve estos últimos partidos, han servido para que Villalenci vaya recuperando la identidad de lo que fue en la apertura? Totalmente, totalmente, no tuvimos un buen comienzo, sin embargo creo que partido a partido fuimos recuperando ese nivel que nos llevó a ser campeones y esto nos vino bien, por eso como te dije antes, estamos concentrados en Fomento y estos partidos sirven para eso, que es nuestro principal objetivo, el que nos propusimos en enero apenas empezamos a entrenar. Bueno, muchas gracias Juan y mucha suerte el sábado.